Buenas tardes, buenas tardes El aplauso al final si realmente les gusta Si no, se vale no aplaudir Como por ahí le pasó a... No hay problema Este, si saben a quién recientemente acaba de presentar Un informe, un discurso, no sé qué tanta cosa Y al final no le aplaudieron Si saben a quién A un copetón Bueno, espero que a mí no me dejen así Yo sé que es difícil venir a platicar con ustedes Con cualquier público y en cualquier foro A las 12 del día prácticamente Y después de una mañana tan llena de actividades académicas Estuve viendo, yo soy neurólogo, quiero aclararles Pero los casos clínicos que presentaron realmente muy interesantes Hace un momento que venía aquí por el área de registro Les decía a los jóvenes, no se salgan, me toca presentar a mí Nomás se reían Espero que los que se quedaron se hayan quedado por convicción Espero que los que estén aquí Y al terminar sientan que valió la pena Y pues vamos a dar inicio El día de hoy vengo a platicarles Bueno, primero Se van a dar cuenta que la colaboración Cochrane es una entidad que no recibe Ningún recurso de la industria farmacéutica Y por lo tanto Siguiendo con los códigos de ética De presentaciones De información en actividades académicas Pues bueno, esos son mi declaratoria de conflictos de interés Gracias a los organizadores por la invitación Gracias por traerme desde Monterrey Por tenerme aquí alojado Y bueno, les aclaro que yo no trabajo para ningún laboratorio Ni ninguna compañía farmacéutica Ni recibo ningún tipo de honorarios Este es el contenido temático Lo he dividido en cinco puntos Aunque en realidad el tema Como lo ven ahí Dice la colaboración Cochrane y las revisiones sistemáticas son dos He tratado de segmentarlo un poco Para que quede bien claro de lo que vamos a hablar David Sackett Se ve ya un hombre maduro de edad Pues una gente muy alegre, muy cómica y muy sencillo Es de los fundadores de la medicina basada en evidencia Y él decía que los orígenes filosóficos de la medicina basada en evidencia Se remontan a mediados del siglo XIX en París Decía ahí un poco antes Ese entre corchetes se lo puse yo Y es la medicina cartesiana ¿Alguien sabe quién fue René Descartes? ¿Cuál es la frase más conocida de ese filósofo René Descartes? Pienso, entonces existo Y una de las obras probablemente menos conocidas por nosotros Sea justamente el discurso del método Que es el origen filosófico de la medicina basada en evidencia Y esto fue escrito en 1637 Y los cuatro pasos del discurso del método Justamente hacen alusión a la metodología de la medicina basada en evidencia ¿Pero qué es Cochrane o Cochrane? Es una red internacional de más de 30 mil gentes a nivel global Trabajando en más de 120 países Trabajamos en forma colaborativa Y este es uno de los objetivos que quiero que quede bien claro Tiene como objetivo Ayudar al personal de salud Tomadores de decisiones Pacientes y cuidadores A tomar decisiones con información confiable Sobre el cuidado de la salud Y se fijan en ningún lugar dice médicos ¿Por qué? Porque involucra psicólogos Enfermería Odontólogos Y todo aquel que esté involucrado En la toma de decisiones en salud Pero además A los tomadores de decisiones Y por eso hemos considerado estratégico Incluir entre nuestros centros colaboradores Del Tecnológico de Monterrey Al Instituto Nacional de Salud Pública Como verán más adelante Se preparan y actualizan El acceso a revisiones Cochrane Con más de 5 mil revisiones sistemáticas Y están libres Y si ustedes traen ¿Quién trae ahorita un teléfono inteligente Con acceso a internet? Levanto la mano Eso, muy bien Bueno Si ustedes teclean Ahí está para que No se distraigan en otras cosas Y estén en el tema Ahí está la dirección de Cochrane Van a poder ver la nueva página Van a poder también ver Y una de las noticias publicadas El día de ayer Tiene que ver con oftalmología ¿Sabían eso? ¿Sabían que hay un nuevo estudio Que compara dos medicamentos Para la degeneración macular? ¿Sí sabían? Bueno, pues ahí lo pueden ver Cochrane está prácticamente en todo el mundo Tiene presencia a nivel global Como les decía al principio Una de las características De la colaboración Cochrane Que ahora solamente se llama Cochrane Es no aceptar Y para evitar conflictos de interés Fondeo de la industria farmacéutica Esto le da una autoridad moral Para poder emitir juicios y críticas Y hacer evaluaciones de manera Totalmente independiente De tal manera que hoy por hoy Es la entidad Más reconocida Y con mayor prestigio a nivel global En el tema de la medicina Basada en evidencia Y una de las razones Es que no tiene el sesgo Que implica el financiamiento Y no digo que la industria farmacéutica Sea mala Pero tiene obviamente Intereses comerciales Ellos se dedican a vender Esta es la página ¿Quién abrió ya la página de Cochrane? Los demás tienen internet muy lento O no tienen acceso a internet De ahí pueden ver Justamente el triangulito Azul Donde se comparan Estos dos medicamentos Para la degeneración macular Y se declara además Cuáles son las prioridades De Cochrane Para los próximos años Cochrane está dividido En 52 grupos temáticos Incluye enfermedad cerebrovascular Reumatología Cáncer, etcétera Entre ellos Está el Cochrane Eyes and Vision Group Este creo que es el que puede Interesarles a ustedes Alin ya localizó a este En sus buscadores En sus teléfonos inteligentes ¿No? ¿Sí? ¿No? Ahí lo pueden buscar Y pueden ver el tipo De revisiones sistemáticas Que hay ¿Pero para qué sirve esto? ¿Para qué les va a servir a ustedes? ¿Para qué me sirve a mí esto? Bueno, neurología Yo lo que hago es Tengo alguna duda clínica Una pregunta clínica Y entonces Hago una búsqueda aquí Una búsqueda rápida Busco un resumen Voy a leer un artículo No voy a leer un artículo En una revisión Pero busco el resumen Y me ayuda a tomar decisiones En mi consultorio Con mis pacientes En el hospital En la consulta Para eso les puede servir a ustedes Y bueno Hay múltiples actividades Tienen cursos En línea Muchos de ellos En español De hecho La pretensión De ser global Ha llevado a Cochrane A tomar Permítame Tomar de la Organización mundial de la salud Los cinco idiomas oficiales Y entonces pueden encontrar Aunque es una página Originalmente Del Reino Unido Ahí fue donde Se creó Cochrane Entonces Hay artículos En chino En francés Español Inglés Portugués Etcétera O sea Los idiomas De la Organización Mundial De la Salud Pero ¿Cómo funciona Cochrane? Yo lo resumiría En estas tres palabras Esto fue lo que me convenció A mí Para empezar a trabajar Con la colaboración Transparencia Ética Y sentido social Transparencia Ya les dije Son bien claros En el fondeo En el fondeo De sus recursos En el manejo De recursos La ética Y el sentido social Es para beneficio De los pacientes Pero ¿Qué es Cochrane En México? En México Existen cinco centros Colaboradores Uno de estos es Ya vino por aquí Hablarles la doctora Gladys Fava El miércoles Sobre Decisiones en salud Ya vino la doctora Leticia Barajas Que ella está En el centro colaborador Del Hospital Infantil de México Y al día de hoy Me toca hablarles Yo estoy coordinando El centro colaborador Del tecnológico De Monterrey Dentro de nuestro centro Colaborador Tenemos a su vez Cinco grupos asociados Nada menos El día de ayer Estuve en una reunión De trabajo En la dirección De excelencia En salud Del seguro social Aquí en la calle Durango Y hemos trabajado Con estos diferentes Centros Para difundir Y promover La medicina Basada en evidencia Entre ustedes Entre residentes Entre médicos ¿Cómo está estructurado Nuestro centro? Esto probablemente A ustedes No les sea de mucho interés Como yo estructuré El centro O como estamos Nosotros organizados Pero sí Les puede interesar El que sepan Que Colgrán No es la única Entidad Que se dedica A medicina Basada en evidencia Existe un centro Muy renombrado De mucho prestigio En la Universidad De Nottingham Donde están solicitando Y pidiendo Que gente de México Vaya a hacer estancias De tres meses allá Entonces representa Para ustedes Los residentes Una posibilidad De oferta Una oferta Para Tener experiencia A nivel internacional Lo único Que exigen ellos Es que Se costeen Los viáticos Ellos pueden Y de hecho Tienen recursos Para la manutención De médicos O personal de salud De enfermeras Durante tres meses En la Universidad De Nottingham Nosotros tenemos Todos estos servicios La biblioteca digital E-learning Tecnologías de información Tenemos un estadígrafo Y contamos Con profesores locales Nacionales E internacionales Mis alumnos En el tecnológico Llevan clase De profesores Que por ejemplo Están en Canadá Por medio de Webex O Hangout Algún tipo de tecnología Que ustedes ya conocen Reciben clase Dentro de nuestros proyectos Está justamente Lo que les decía Ayer estuvimos En el Seguro Social Hablando sobre La colaboración Para la Asesoría En la elaboración De las guías clínicas En la División De Excelencia Clínica Del Seguro Social A nivel nacional Están trabajando Más de 200 guías clínicas Junto con Cenetech ¿Alguien de aquí Ha participado En la elaboración De una guía clínica? Muy bien ¿Alguien más? Ok ¿Saben ustedes El trabajal que es Meterse al desarrollo De una guía clínica? ¿Saben ustedes también Que muchas veces Acaban Tomando mucho De lo que se hizo En otra guía clínica Y lo que vulgarmente Se dice Tropicalizándola Nosotros tenemos Y Cochrane Tiene una Software Que es para Análisis de información Y para Selección de información Manejo de citas Por ejemplo Que es un tema Bastante complejo Cuando se lava Una guía clínica Tenemos capacitación En algunas aplicaciones Como Mendeley ¿Quién conoce Mendeley? Manejo de citas ¿Alguno de ustedes Está haciendo su tesis? ¿Están manejando Muchas citas bibliográficas? Bueno Pues Mendeley Es una herramienta Extraordinaria Es una aplicación De una versión gratuita Y otra de paga Por supuesto Que les puede ayudar A esto Y la otra Es Redman Que es un software Que ha sido desarrollado Por la colaboración Para el Manejo de citas Tenemos Tenemos En menos de En diez días Ya El curso de medicina Basada en evidencia En un centro colaborador Que es el hospital civil De Guadalajara Donde vienen profesores Internacionales Al curso Seminarios de medicina Basada en evidencia Con el instituto De salud pública Los cursos A través Online Journal Club Y en el mes de mayo Vamos a hacer La presentación De nuestro primer Ibook Que por cierto Se los digo Va a estar Gratuito Para el que lo quiera Bajar En iTunes Para todos ustedes Un manual De medicina Basada en evidencia Es un Ibook Desarrollado Con el apoyo De la Editorial digital Del Tecnológico De Monterrey ¿Cuáles son los objetivos De un centro De medicina Basada en evidencia? Un poco lo que estoy Tratando de hacer Aquí con ustedes Aunque veo Algunos bostezos No los culpo Por la hora Pero tratamos De promover Y desarrollar Una actitud crítica Ante la información Científica Cuando llega a sus manos Un artículo Sepan que la información Es muy lábil Que la información Caduca cada vez Más rápido Y que la información En el mejor De los casos Puede Quedarse obsoleta En poco tiempo Y en el peor De los casos Estar equivocada Entonces Si ustedes no saben Hacer una Crítica Una lectura Crítica De un artículo Entonces Van a estar Consumiendo Información Que puede No ser Válida Trabajamos de promover A través del desarrollo De habilidades En lectura crítica El interés Por la investigación También De hecho Las revisiones sistemáticas Es investigación Con experimentación Indirecta Promover y desarrollar Habilidades y destrezas Para formular Una pregunta Clínica Estructurada Desarrollar Y ponover Cultura de lectura Crítica Ya tenemos En el currículum De pregrado En el Tecnológico De Monterrey Los alumnos De quinto año Que entran A ciencias clínicas Que tienen ya Contacto Con pacientes Llevan El curso De medicina Basada en evidencia Facilitadores Del proceso De búsqueda Bibliográfica Válida Útil Y aplicable Al entorno Clínico Tenemos La posibilidad Si ustedes Hacen una petición Por correo electrónico Nos vayan a presentar Una conferencia De hacerles llegar A ustedes Información Sobre un tema En específico Sobre el que quieran O vayan a hacer Una presentación Siempre y cuando Por ahí Nos citen Como fuente De información Promotores Del desarrollo De protocolos De investigación Válida Relevante Y útil Esos protocolos Nos referimos Al protocolo De desarrollo De una revisión Sistemática Y por obvias Razones Promover La publicación De estudios Positivos Y negativos ¿Alguien sabe Lo que es Un estudio Negativo? Pregunta al aire ¿Qué es Un estudio Negativo? ¿Quién me quiere Decir? A ver Si no les pregunto Yo a ustedes Se van a dormir ¿Qué es Un estudio Negativo? ¿O a qué Le llamamos Un estudio Negativo? ¿Cuándo qué? Atrévete Hombre No pasa nada Mira Yo ni oftalmólogo Soy No te voy A calificar Cuando los resultados Del estudio No son Lo que se Esperaba Esto sucede Mucho Con los estudios De la industria Farmacéutica Se está probando Un medicamento Por ejemplo Los Gepantes Un tipo De medicamentos Analgésicos No puede salir Al mercado Ya llevan Cuantos protocolos Se puedan Imaginar Y Muchos han sido Terminan Suspendiéndoles En su fase Final Y simplemente No se Publican Como es Información Negativa Puede Revertirse El efecto Sin embargo Nosotros Promovemos Que toda La información Todos los Artículos Que se Publiquen Que todos Ensayos Clínicos Que se Realizan Se publiquen Aunque sus Resultados Sean Negativos Apoyamos En la búsqueda Bibliográficas Apoyamos A tomadores De decisiones Autoridades De salud En la búsqueda De información Y en La asesoría Metodológica A investigadores Estadígrafos Y profesores Tenemos Por ejemplo Ahorita En desarrollo Una de las Revisiones Sistemáticas De ophthalmología Sobre El uso De lentes Introoculares Para presbiopía Ese tema Si lo conocen ¿Quién me quiere Decir sobre el tema? ¿Sirven o no sirven? ¿Qué tipo De lentes Hay artículos Suficientes Que soporten Esta evidencia? ¿Hay evidencia Nueva? Porque hace rato Se ven Usando No Tampoco Se me la contesta Si no me contestan Las de oftalvo Pues no Están aquí Esperando a la rifa Ya va a ser la rifa ¿Verdad? ¿Sí? Bueno ¿Qué son las Revisiones Sistemáticas? Desde 1993 La colaboración Ha producido Más de 5 mil Revisiones Sistemáticas ¿Pero qué es Una revisión Sistemática? Una revisión Sistemática Es realmente Una investigación Científica En sí misma Con sus propios Métodos Y un ensamblaje De estudios Originales Que sintetizan Sus resultados Es decir Es investigación Con experimentación Indirecta ¿Por qué se llama Experimentación Indirecta? Me voy a contestar Yo mismo Porque si no Nadie de aquí Me va a contestar ¿Qué es la Experimentación Indirecta? Estoy utilizando Datos Que son Los resultados O el proceso Para obtener Esos resultados De otros Investigadores Por eso se llama Indirecta ¿Sí? Y yo lo analizo Mediante qué herramienta Esa sí me la van a decir ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué herramienta Utilizo Para evaluar Los resultados De muchos O de varios Estudios clínicos Controlados O aleatorizados? El metanálisis ¿No? Digo ya Esa sí ya me la tenían Que contestar Por favor Si no de plano Pues ya me paso La rifa de una vez Pero fíjense Lo que dice Uno de los Fundadores De la medicina Basada en evidencia Que la razón De las deficiencias De las revisiones Narrativas Se ve De la tradición De llamar A un experto En el tema Para hacer la revisión Y entonces Este autor En su apartado De objetivos Lo inicia Con una conclusión Desafortunadamente Los resultados Están anunciados Desde que pone Los objetivos ¿Cuál es la diferencia Entre una Revisión sistemática Y una Revisión narrativa? ¿Alguien me quiere decir? Bueno, ahí está La presentación La vamos a subir Y la vamos a repartir Para el que la quiera Ver después Por lo visto Ya están muy dormidos Esencialmente Les voy a decir Dos características La principal De las revisiones Sistemáticas Es que tiene Una pregunta Que es muy explícita Muy focal Muy estructurada Ahorita les voy a decir Cómo se estructura Esa pregunta Y que la revisión De la información Se hace de manera Exhaustiva Muy amplia A diferencia De una revisión Narrativa Que no exige Ese rigor En la metodología De tal manera Que el resultado Al final Pues es diferente Y el que Hace una revisión Narrativa Pues tiene A su criterio Elegir Qué artículos Va a incluir Y qué artículos Va a excluir Eso Se llama Sesgo De selección Desde su nacimiento Una revisión Narrativa De tener un sesgo Tiene ya De entrada Una deficiencia Cómo se estratifica La evidencia Eso sí Lo saben También Saben Que es Mucho más Es mejor Los resultados De un ensayo Controlado Aleatorizado Que de una serie De casos O que de un estudio De casos Y controles Eso sí Lo saben En la punta De esta pirámide Y lo he puesto Justo con letras Más grandes Porque no encontré Una forma De mostrarlo Y porque ahí A lo mejor No se alcanza A ver Está medio Pixelado En la puntita El triángulo De mero arriba Son las revisiones Sistemáticas Que aclaro No solamente Cochrane Hace revisiones Sistemáticas Pero sí Por tradición Y sí Es a nivel Global La entidad Más reconocida Para hacer Este tipo De revisiones Y entonces Cuando hablamos De estratificar La evidencia Pues la mejor Evidencia Proviene De una revisión Sistemática Las características Que mejor La definen Son síntesis Y análisis De la información Que se basan En la mejor Evidencia Científica Disponible Que formulan Preguntas Claramente Definidas Y créanme Yo que estaba Envuelto en esto No es tan fácil Hacer una pregunta Una pregunta Clínica Estructurada Y se utilizan Métodos sistemáticos Y muy explícitos Muy detallados Muy transparentes En su metodología Para identificar Y seleccionar Los estudios Evaluarlos De manera crítica Extraer sus datos Y luego Analizarlos Entonces Estas son las cuatro Características Que esta sí Por favor Vean Son cuatro palabras Se las pueden memorizar Pretende ser rigurosa En su metodología Informativa Exhaustiva Pero también Explícita Muy explícita En cuanto Es rigurosa En cuanto A los estudios Incluidos Con criterios De calidad Muy estrictos Informativa Por el enfoque Hacia un problema Real Ahorita les voy A plantar un problema Tratando de contestar Una pregunta Claramente delimitada Y específica Que es la pregunta Pico Es exhaustiva Se busca Toda la literatura Que se ha publicado Lo más extenso Posible Literatura En varios idiomas Literatura Gris Literatura Que no necesariamente Estén En revistas Indexadas Literatura Que está En revistas Por ejemplo Hay un programa De recopilación De información En revistas Como las que tenemos En nuestros hospitales Donde hay estudios Clínicos Donde hay estudios Clínicos Y entonces Se busca eso Se escanea Se Clasifica Con una metodología Muy específica Y se envía A Este Edimburgo Hay un gran servidor Donde están ahí Millones Estudios Clínicos A toda esa información Se tiene acceso Cuando se hace Una revisión Sistemática Y bueno Todos los métodos Utilizados En la revisión Deben describirse Con suficiente detalle Por eso Se dice que es Explícita Por ejemplo Estos no son temas De oftalmo Pero son temas Que han impactado A la salud Pública Que han impactado En la toma De decisiones En salud En el día a día Con nuestros pacientes Esto Ha modificado Y estas tres medidas Así de sencillas Como la ven Son Resultado De una Revisión sistemática Se contestaron Estas preguntas Y se disminuyó Lo que le llaman La fiebre Puerperal Que en realidad Es el sepsis ¿Sí? Este En el puerperio Nada más Con esas medidas ¿Sí? Imagínense el impacto Que tiene la salud Pública global Ya no hablemos De recursos Económicos Y sobre todo De vidas humanas ¿Pero cómo se hace? Son seis pasos Que voy a resumir En cinco diapositivas Y ya nos vamos A la rifa ¿Sí? Hay que formular La formulación Del problema Y voy a empezar Por aquí Con una pregunta Clínica estructurada ¿Qué es una pregunta Clínica estructurada? Yo pongo Seguido de ejemplo Varón Mayor de 60 años Diabético Con infección De vidas urinarias ¿Cuál es el mejor Antibiótico Para este paciente? ¿Alguien quiere decírmelo? Es medicina general Así es de que Sí, proxiene Es lo que usamos Pero ¿Sabían ustedes Que en varones La probabilidad De desarrollar sepsis Por una infección De vidas urinarias Tiene un radio Por ahí de 8.4 Casi 9 veces Que una mujer Por ejemplo Por eso dije varón Segundo Diabético Tercero Mayor de 60 años Probablemente Con prostatismo Entonces Ese paciente Si no le damos El tratamiento Adecuado En el momento Adecuado Puede acabar con sepsis Y se muere Y si lo mandamos A casa Sin las medidas Adecuadas Se muere en su casa Ahí está Ahí está el impacto Que podemos nosotros Buscar Al formular una pregunta Entonces El problema Ya les dije El caso La intervención Uno O dos O cuáles Antibióticos Tercero La comparación ¿Con qué lo vamos A comparar? Pues el antibiótico A con el B Y el B Con el C Y el desenlace ¿Qué desenlace queremos? Pues remisión De la infección En una semana A diez días ¿No? Un examen general De orina normal Así formulamos El problema Luego nos vamos A localizar Y seleccionar Estudios En estas Y muchas otras Fuentes Lo más importante En el punto dos Es la estrategia De búsqueda Porque si aquí fallamos Entonces vamos A tener un sesgo De selección Punto tres Vamos a evaluar La calidad De los estudios Y vamos a eliminar Algunos Y vamos a ver Por qué eliminamos Algunos Cuatro Proceso de extracción De datos Vamos a extraer La información Cinco Análisis Y presentación De resultados Ahora sí Metanálisis Pero ¿Cuál es La razón fundamental Para realizar Revisiones De forma sistemática? La razón fundamental Es la validez ¿Y por qué la validez? Como les decía Al principio La información médica Es fugaz Cada vez Es más lábil Cada vez dura menos Tiene vigencia Por menos tiempo Pero además Si ustedes Leen un artículo Al azar Y no tienen Esa capacidad Crítica Para ver Cómo se hizo Su metodología Aleatorización Sesgo de selección Los sesgos Que pueden implicar En la Hacer ese artículo Entonces Lo peor Es que no sea válido Y ustedes Toman una decisión En función De lo que leyeron En un artículo ¿Cuántas veces Le han refutado Ustedes a un profesor O a otro residente De mayor o menor jerarquía? Es que lo leí En un artículo ¿Quién no ha dicho Esa frase? Y yo les contesto O yo les pregunto ¿En qué artículo? ¿Te acuerdas De la referencia? Para empezar Que muchas veces Ni nos acordamos Donde lo leímos Pero lo leí En un artículo ¿Sí? Está muy fácil eso Y en mis tiempos Pues nos decían eso Y pues ahora sí A buscarlo ¿Dónde? Hoy no Yo les digo ahorita Una referencia Y antes de que termine La plática Y ya quedan Tres diapositivas Ustedes me pueden Leer la referencia O el resumen Del artículo Hoy, ahorita ¿Sí? Entonces La validez Es la razón fundamental Por la que hacemos Un análisis Y desde luego La presentación De los resultados Mediante un metaanálisis Y ya no Ya no les voy a explicar esto Ya no me voy a entretener aquí Les iba a hablar Un poquito De heterogeneidad Lo que son Los intervalos de confianza La homogeneidad De los resultados Y como Eses tres puntos Fundamentales Nos permiten Entre otras cosas Entre otros puntos Ver De golpe de vista Y de primera vista ¿Qué artículo Puede ser Válido Y no válido ¿Qué metaanálisis O qué decisión O qué comparación Entre dos Por ejemplo Aquí comparan Este Dos medicamentos Para ulcerapéptica Y está bien sesgado El estudio ¿Sí? Pero ya no voy a entretener En eso Quiero concluir Con dos cosas Vieron que las revisiones Sistemáticas En la estratificación De la evidencia Estaban Hasta la punta De la pirámide Vieron que tiene La mayor El mayor Nivel de evidencia Pero yo les pregunto ¿Quién juzga al juez? ¿Quién juzga Las revisiones sistemáticas? Bueno Esta no se alcanza A ver muy bien Pero les puedo compartir Ahí está mi correo electrónico En la última diapositiva El que guste Le puedo enviar La presentación Con todo gusto Hay metodologías Para evaluar Las revisiones sistemáticas O sea No se escapa Ni siquiera Una revisión sistemática A ser evaluada Y revisada Porque si no Tenemos retroalimentación De nuestro trabajo Si no nos autoevaluamos Y hacemos críticos Con nuestro trabajo No podemos mejorar La única forma De encontrar Áreas de oportunidad Es con la autocrítica Entonces las revisiones sistemáticas También Se evalúan Esta es una Y esta es la otra La más conocida Son 10 puntos ¿Sí? De la Metodología CASP No me voy a tampoco Entretar mucho aquí en esto Pero Con las primeras Dos preguntas Ustedes saben Si siguen leyendo O no el artículo Está bueno ¿no? Digo ¿Cuántos hemos agarrado Un artículo Y ya vamos terminando El abstract Ay no Pero este no Ya Perdieron tiempo Entonces Si aprenden Si hacen El ejercicio De la lectura Crítica De la literatura Van a ahorrar Tiempo Dinero Y esfuerzo Por último El centro Colaborador Cochran De la escuela De medicina Del tecnológico De Monterrey Tiene política De puertas abiertas Nosotros Trabajamos Con gente De nutrología Enfermería Tenemos documentalista La directora De la biblioteca digital Un estadígrafo Hay médicos También Por supuesto Participamos Con gente De odontología Psicología Con la carrera De licenciado En la administración De ciencias Sistemas de salud Con los De hecho Mi brazo derecho El brazo operativo De nosotros Es La residencia El programa De residencia En calidad De la atención Clínica Porque es quienes Evalúan Cómo se La calidad De la atención ¿Por qué lo digo? Porque todos ustedes Están invitados A participar Ahí está mi correo Me pasé un minuto Veinte segundos Pero Estoy a sus órdenes Ahí está el correo Y el que guste Le podemos hacer llegar Esta presentación Si hay preguntas Se los voy a agradecer Muchas gracias Muchas gracias Doctor